José Adrián Páramo y María Borquez fueron los vencedores del 19º Duatlón Cross Spring Ciudad de Ceuta, celebrado en las inmediaciones de la lastra con la organización de la Federación de Triatlón de Ceuta. De este modo ambos reeditaban el triunfo que ya habían conseguido en la edición anterior, el pasado mes de noviembre. Finalmente unos 40 deportistas se daban cita en la prueba en un domingo con un tiempo muy desapacible, con fuerte viento de levante. Los participantes tuvieron que recorrer un primer segmento de carrera a pie de 3 kilómetros, luego 14 en bicicleta de montaña con dos vueltas a un circuito y un último tramo de 2 kilómetros a pie antes de llegar a meta. En la prueba masculina José Adrián Páramo se hacía con el primer puesto con un registro de 58 minutos y 18 segundos, por delante de Javi Tinoco con 59 minutos y 16 segundos y Claudio Tinoco con 59 minutos y 34 segundos. Se repetía de este modo el podio de la anterior edición de la prueba. Páramo, tercero en la reciente cuna de la Legión, imponía su ley en el segmento de bicicleta de montaña, en el que conseguía adelantar a Javi Tinoco para terminar haciéndose con la victoria tras el último tramo de carrera a pie. En Feminaz no hubo lugar a la sorpresa. La gran favorita, María Boorquez, reciente vencedora en la prueba de ciclismo de la cuna de la Legión, confirmaba su gran estado de forma para imponerse con un tiempo de 1 hora 13 minutos y 5 segundos. Ruth María Sánchez ocupaba la segunda posición con 1 hora 30 minutos y 29 segundos y la tercera era Sandra Beltrán Rodríguez con 1 hora 42 minutos y 4 segundos. Las categorías cadete juvenil y junior tuvieron que recorrer un kilómetro y medio de carrera a pie, 7 kilómetros de ciclismo y un kilómetro más a pie. El cadete Ubai Abselan fue el primer clasificado con un crono de 35 minutos y 47 segundos, seguido por José Antonio Fuentes con 38 minutos y 7 segundos y Abu Bakr Abdeselan con 39 minutos y 4 segundos.